Es como si fuera oxígeno, no sé, es como si se me pusiera la piel de gallina y me doblo y hago cosas y después es como volver a la realidad y decir, ok, cálmate, no puedes desbordarte tampoco. Yo creo que las sensaciones y las emociones que te regala la música o el estar en vivo en un escenario no tienen descripción, te salvan de todo. Yo no la veo como un producto. La música es algo que sana, es algo que cura, es algo que transmite. Me parece que no canto canciones que no sienta. Todo mi repertorio son cosas que me han pasado o que he sentido en algún momento y eso es lo que le regalo a la gente, honestidad en sentimiento. No necesitas grandes cosas. Un lugar donde pueda pararme y... No juego mucho. Es como una montaña rusa. No sabes cuándo va a parar y en qué momento. Estás muy arriba y caes muy rápido o estás arriba y te mantienes y sigues subiendo y sigues subiendo y te quedas ahí y nunca más va. Eso es lo rico de hacer arte, es lo rico de vivir con una carrera tan bonita como la música. ¿Qué tendría que ser ahorita cambiarse y levantarse de la silla donde estás sentada y te levantaste? Es como la loca de mierda que siempre he sido y que siempre seré. Era súper honesta y que nunca mentía cuando estaba ahí arriba, que siempre daba lo mejor y que se entregaba de la mejor manera que ella conocía, siendo como ella era. Así me gustaría que me recuerda. Como lo dije y lo repito y lo repetiré siempre, somos seres humanos que sentimos que no tenemos buenos días y no tenemos siempre por qué están en la obligación de sonreír cuando queremos llorar. Hay gente que me ha visto con lágrimas en los ojos y aún así me he detenido a darles una foto porque entiendo también de que no tienen esto muy claro. Pero como te digo, sí me gustaría que valoren y sobre todo que respeten ese momento, esa parte humana de nosotros. ¿Cuántas veces me han dicho que no? ¿Cuántas veces nadie daba un sol por mí? Solamente mi familia, con mucha dedicación, con mucho esfuerzo y sobre todo con mucha persistencia, le demostré a toda esa gente que algún día me dijo no la vas a hacer, vete por otro camino que Daniel Larco, ese soy yo.